Yo pienso que lo han hecho bien los opositores, porque la transformación que se está llevando a cabo es profunda. Estamos arrancando de raíz la corrupción y no es poca cosa. Y desde luego que se están sintiendo afectados. Pero toda su molestia, su inconformidad la han canalizado a través de los medios de información. Recientemente visitando la OEA, algunos nos han ido a acusar con el rey de España, pero no pasa a mayores. Ha habido un comportamiento aceptable. Entonces yo tengo que agradecerles eso. Lo demás, que están en libertad y nosotros vamos a garantizar el derecho a disentir y el derecho a la libre manifestación de las ideas y no va a haber represión a nadie, no va a haber censura a los medios. Hemos podido salir adelante porque le tenemos amor al pueblo. Y nosotros sí consideramos que el pueblo es bueno y es sabio. Entonces, aquí no hay más que el pueblo. Imagínense, si yo me dedico a quedar bien con los de arriba, me convierto en un sirviente de los potentados. Ahí en el libro hablo de cómo en una plática con el presidente Peña, ya cuando estaba yo de presidente electo, me dijo de que se sentía traicionado porque les había dado bastante, los había atendido bien a los de arriba y habían actuado de manera traicionera. La verdad, ¿se acuerdan que lo convirtieron al presidente Peña en el payaso de las cachetadas? Los mismos de arriba. Imagínense que yo me dedico a desayunar, a comer, a cenar con los magnates de los medios de información, a darles publicidad, apoyos, dinero, a raudales. ¿Tengo garantías? ¿Así? ¿Con los de arriba? Que yo invite a Krause aquí al palacio a comer, a Aguilar Camina, a miembros destacados de la sociedad civil, a la señora Dreser, Claudio X. González. No, 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 enseñanza mayor, es que hay que atender al pueblo.